La garapiña era un refresco que se hacía, porque no teníamos refresco, buenísimo que está la garapiña, fresquita en la nevera. Muy refrescante, si tenías nevera. Si no, era un agua caliente muy buena. Y es como si estuvieras tomando la Coca-Cola del Universo. Hola a todos, mi nombre es Laura y soy la face behind Comida Time. Hoy voy a contarles la historia de la garapiña y por qué es la garapiña de la Coca-Cola del Universo. Entonces, comencemos con... ¿Qué es la garapiña? Primero, quiero explicar que la garapiña significa algo diferente dependiendo del país. Por ejemplo, en Bolivia, la garapiña es una bebida de chicha, escrícola, y piezas de fruta, como el arroz. La garapiña cubana es una bebida de pez, agua y agarra. La misma bebida, con algunas variaciones, tiene diferentes nombres dependiendo del país. Por ejemplo, en Ecuador es chicha de piña y en México es chicha de piña, y en México es chicha de piña. Te-pache, garapiña, chica. Uno, dos, tres. Para saber la origen de la garapiña de Cuba, primero, debemos dividir la época de la historia de Cuba en tres broad categorías. Pre-colonial Colonial Post-colonial Let's start with periodo especial in post-colonial era. El periodo especial es un periodo de vivos, de listos, es un problema de supervivencia. 91, 92 creo que empezó. Para 93, si no me equivoco, el periodo especial. Yo no lo viví. Cuando empezó, ya yo salí corriendo. Yo me fui porque las cosas se empezaron a poner malas, no se encontraba lo básico. Lo más crítico fue en el año 93. Ya después, más o menos 95, 96, empezó a mejorar un poquito. Había días, se metía días enteros que no había nada, nada. Cero. Tuve la estantería vacía completa. Yo en esa época estaba pasando el servicio militar. El desayuno era un dedo así de agua, agua de romerillo. Romerillo es una planta que tiene una flora que la hervían y eso es lo que nos daban de desayuno. Y un trocito de pan así que serían dos dedos. El almuerzo era arroz, así, una bolita de arroz y mucha col. Coquicol. Coquicol se llamaba. Y que luego todo el mundo se tiraba pedos y eso. Voy a cantar con mi botón. Para aquellos que no saben qué periodo especial es, déjame explicarlo. El periodo especial en el tiempo de la paz en Cuba fue una crisis económica extensiva que comenzó en 1991, principalmente debido a la disolución de la Unión Soviética. Imagínate ir a los supermercados mañana y no encontrar nada, literalmente nada, en las paredes. Esto es básicamente lo que sucedió en ese momento. Los cubanos tuvieron que ajustar su dieta y ser creativos. Por eso, al principio pensé que esta receta comenzó en este periodo debido a la discusión. Hasta que me dijeron que garapiña era consumida incluso antes de eso. Eso de chiquita me lo hacía mi madre, más en casa de mi abuela, era lo que teníamos. Había que inventar, la garapiña, la limonada, coger un mango y trocearlo bien pequeño para que pudiéramos comer todo, fueron épocas difíciles. Así que ahora sabemos que la origen de la origen de la garapiña no está en el periodo especial. Pero algo me dijo que no estaba en la época de la Unión Soviética de la Unión Soviética. Así que hice un poco de investigación y lo encontré. Y también encontré este libro escrito en 1928, donde la garapiña fue mencionada como una bebida refrescante. Este otro libro de las bebidas cubanas del siglo XIX fue mencionado en la garapiña, así que la era de la postcolonial era era de la postcolonial era. Ok, ahora ponemos vueltas. ¿Crees que la origen de la garapiña en la época de la colonia o en la época de la precolonial era? Y la respuesta es la precolonial era. Como este documento dice, la carne también era usada para hacer chichas antes de los 1500. Se hacía de muchas maneras, de muchas maneras. Se hacía por fermentación o servía. Y se echaba la cáscara de la piña con un poquito de carne. Se ponía a hervir el agua, se le echaba azúcar morena. Se cogía la piel de la piña, se pelaba la piña. Se lavaba esa piel, se metía en un recipiente con agua y se dejaba fermentando dos o tres días. Lo dejabas con un pañito de gasa por encima y a los tres o cuatro días lo sacas, lo cuelas y le pones un poco de azúcar al gusto. Fresquita en la nevera y es como si estuvieras tomando la Coca-Cola del universo. Buenísimo que está la garapiña. Muy refrescante si tenías nevera. Si no, era un agua caliente muy buena. Ok, ok, pero ¿por qué garapiña se llama la Coca-Cola del universo? Honestamente, no estoy seguro de que todo el mundo se llama así. No, porque la piña tampoco era algo de temporada, escaso. El poder de adquisición tampoco era... Es que era muy pobre. La temporada tomaba cuatro o cinco veces. No tomaba cada día como otros. Coca-Cola fue la primera introducción en Cuba durante la ocupación americana, hasta los 60 años, donde Coca-Cola cerró sus fábricas y negocios en Cuba después del embarazo. Cuba tiene su propia imitación de Coca-Cola, que es tu cola, y si no puedes comprar Coca-Cola por tu cola, creo que es como bebiendo la Coca-Cola del universo. Ok, entonces tengo mi garapiña. Esta es la fermentada, creo que fue dos días. No quería fermentarla por más de dos días, porque normalmente no lo fermento. Yo estaba un poco preocupada de que quizás no iba a salir bien. Ha estado en la cocina durante un día, así que es caliente y bueno. No estoy ni siquiera si lo hice correctamente, pero vamos a ver. Ok, así que huele un poco como vinagre, en realidad. Como apple cider vinagre. No sé si es supone que huele así. No puedo entender por qué dicen que es como Coca-Cola. Es un poco brillante. Quizás tengo que añadir más gato. Sería bueno compararlo con una persona adecuada, como una persona adecuada. Sí, es realmente refrescante. Espero estaré bien mañana. Chicos, esta es la Coca-Cola del universo. Trust me. Y también he probado el sin fermentación. Sí, no tiene el mismo sabor. El otro es más como... Un poco de azúcar con azúcar, básicamente. Este es más como una soft drink. Como una homemade soft drink. Puedes encontrar los beneficios de salud online. Como dije al principio, no solo en Cuba se hacen. Se hacen en muchos lugares en Sudamérica. Ok, así que esto es lo que puedes hacer con la pinta. Espero que te ha gustado el video. Puedes suscribirte a mi canal si quieres hacer más videos como este. Comenta abajo si has probado calapina. Si lo haces en casa ya. Lo que se llama en tu país. Muchas gracias por ver este video. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!